¿Qué es el Evangelio de San Marcos? Que sale del encuentro con Jesús peor que como entró y hoy leemos a la salida de Jericó, después de haber estado en Jericó, en casa de zaqueo, encontramos una actitud justo contraria. Es alguien que se siente muy necesitado y no es capaz de ir corriendo porque es ciego, un ciego no puede correr, pero sí que sale de allí siguiéndole por el camino. El joven rico llega corriendo y no le sigue. Este hombre va a trancas y barrancas, intenta acercar y termina siguiendo a Jesús. ¿Cuál es el motivo? Pues el motivo es que este ciego se sabe necesitado y se acerca a Jesús gritándole, hijo de David, ten compasión de mí. Como sabéis, esta frase, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, es la frase que los primeros monjes repetían, los primeros monjes que había en Egipto en el siglo IV, repetían como nosotros el Ave María, rezamos el rosario y decimos 50 veces. Ellos estaban permanentemente, mientras hacían cosas, mientras comían, mientras dormían, mientras andaban, iban repitiendo esta oración. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Era como su jaculatoria. Y aún hoy los monjes ortodoxos, orientales, siguen usando esta jaculatoria. Y esta es como la clave para mantenernos en la presencia del Señor con alegría, para seguirle sin que nos parezca mucho lo que nos pide. Es caer en cuenta de que en realidad no me está pidiendo, me está dando, de que yo le necesito. Este ciego se acerca necesitado a Jesús. Quería leeros, porque estamos en estas vísperas del Corpus, la oración que hace santo Tomás de Aquino, que la compuso él, para rezar antes de misa. ¿Cómo se acercaba santo Tomás de Aquino a la misa? Fijaos. Omnipotente y eterno Dios, me acerco al sacramento de tu Hijo unigénito, Señor nuestro, como un enfermo al médico de la vida, como un pecador a la fuente de misericordia, como un ciego a la claridad de la luz eterna, como un pobre e innecesitado al Señor de los cielos y la tierra. Imploro la abundancia de tu infinita generosidad para que te dignes curar mi enfermedad, lavar mi impureza, iluminar mi ceguera, remediar mi pobreza, vestir mi desnudez, para que me acerque a recibir al pan de los ángeles, al Rey de los reyes, al Señor de los señores, con tanta reverencia y humildad, con tricción y piedad, con tanta pureza y fe, y con tal propósito e intención como conviene a la salud de mi alma. ¿Cómo se acercaba santo Tomás de Aquino a la Eucaristía? Sabiendo que está muy necesitado y es santo Tomás de Aquino, pero sabe que él es pobre, que él es pecador, que él está ciego y que nos acercamos a la fuente de la misericordia. Cuando nos acercamos al Señor, él nos quiere dar. Y a veces a nosotros nos cuesta ponernos en actitud de recibir, nos puede parecer que tenemos que darnos, pero en realidad estamos recibiendo. Por eso el joven rico se acerca y se va decepcionado. Le parece muy difícil esto, mucho pide Dios. Sin embargo, el ciego le sigue por el camino, porque su ceguera le hace caer en cuenta de que tiene mucho que recibir de Dios. Pues ojalá que a nosotros el diablo no nos ciegue, no nos haga pensar que nosotros no estamos muy necesitados de Dios, sino que al contrario, que parece que Dios nos necesita a nosotros y parece que nos ofrecemos a echarle una mano, sino que no nos ciegue el diablo, sino que nos abra los ojos, lo primero, para reconocernos lo que somos, pues pobres, ciegos, indigentes, que venimos a la fuente de la riqueza, a la fuente de la gracia, donde el Señor quiere darnos. Y dentro de ese darnos, de ese sanarnos, está que Él quiere hacer el milagro de que podamos dar, de que podamos dar lo mejor de nosotros. Esa es la acción de Dios, no porque Él nos quiera quitar nada, sino porque quiere hacernos capaces, hacernos capaces de entregarnos por amor. Pues le pedimos al Señor que ilumine nuestra ceguera, que nos haga ver en realidad, pues como Él no viene a quitarnos nada, sino a darnos, y que de ese modo le sigamos contentos, como hizo el ciego Bartimeo.